Ok, continuamos con este bonito tema por ahí, muy al estilo de su amigo Los Alegres de la Loma fusionando las charchetonas y el tololochón por ahí con Bachapo en la cuerda, cuerda gorda Se llama Bendito Cielo y dice Bendito Cielo que me ves Has de mirar a mi amor de ahí Aquí tan lejos sin poder Calmaré el frío que viene a mí Bendito Cielo que al caer En pedacitos de algodón Haces que me acuerde de allá Y late más mi corazón ¿Cómo estarán allá? Yo aquí muy mal Allá quisiera estar en esa Navidad Y así decirte cuánto te amo, cuánto te quiero Y en noche buena junto a mirar el bendito cielo Bendito Cielo que al caer En pedacitos de algodón Haces que me acuerde de allá Y late más mi corazón Haces que me acuerde de allá Como estarán allá Yo aquí muy mal Allá quisiera estar en esta Navidad Y así decirte cuánto te amo, cuánto te quiero Y en noche buena junto a mirar el bendito cielo Oh 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 Gracias.